Música 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 Quarantine This is Quarantine Edition This is real, not a fiction From me band, my tenis no me real My man solid as a rock If then one war, my friend Me have war for them I make them say, what a blood check I'm a pinnets shot them head like gun If then one love, my friend Man a powerful Powerful Bad mind, listen to me Soak your mother, you can't stop my things Stay far, stay far, country hypocrisy No, conseguidas drenar, men no G En este momento nada me frena Ando con el dance al inyectao En Benadak, my time No victims a conviume ma Tengo ready pa' lo que venga ya Yo, real reconoce a real Minuo, minuo desde hace Long time man, la vida me enseño Con quien puedo contar, tiro pa'lante Con mi people, never turn back, no Atento y sigilo, so cual puma Aladidoti, atsokunumuma Afortunado aunque no tenga ni una Family, friends, mi fortuna Mi ya se dio dichud In hotel no lie Mi people es cien por cien real Y me desean la felicidad pa' ti look good Danza hasta goad No matau a Comfy, catch the vibes Hypocrit but my people's TFR Ya me cansé del que pa' trefer Niña de aportar Dicen que son de toto Luego no son na' Say them real, the real no tienen na' Hablan shit, no me no quiero dar Nunca aparecen cuando está to' foco Picando todo va bien Then I'm stop call my phone Then I'm stop call my phone Yeah, me no like yo Well, Big Boo y Stein Representando a lineas bravas, yes Insta Quarantine Edition, yeah Yeah Mucha fuerza y ánimo para todo el mundo Si Rock But I don't need